... Hay cerca de 30 empresas, organizaciones que prestan el servicio de mensajería y o motomandados, de las cuales pocas son las debidamente registradas. Entonces tenemos que regularizar primero el registro de las empresas, pero también existen cerca de 600 personas que trabajan en forma directa al sistema de motomandados y mensajería. Lo que hemos resuelto aquí es, primero, la identificación en oblea de la moto y a su vez el carnet por parte de la persona que trabaja en el motomandado, con el objeto de tener una tolerancia de 15 minutos o lo que se establezca en la regulación del servicio con los inspectores de tránsito para que pueda ir, estacionar en la vereda, hacer el servicio, sobre todo de propiedad horizontal o trámites de carácter bancario, con el objeto de que tenga la dispensa en el estacionamiento de la vereda. Paralelamente con eso, un sistema de exclusividad en pagos de servicios en la caja municipal del supervocado impulso de la avenida Alberdi. Son dos cuestiones que están íntimamente asociadas. En tercer lugar, obviamente, todo el proceso de regulación adecuada de las empresas y de los trabajadores. Este carnet y estas obleas, ¿cómo se otorgan? ¿A través de quiénes? A través de la municipalidad de la ciudad de Resistencia. En ese sentido, la oblea tiene que estar en la identificación de la moto y el carnet, obviamente, en la presentación que tiene que hacer el que maneja la moto. Bueno, la moto no puede estar estacionada en cualquier lugar de la vereda. ¿Tiene un lugar específico en el que puede estar? En un lugar razonable, pero lo que sí es que nosotros, a través de la consulta ciudadana, hemos articulado un sistema de estacionamiento de motos que está en proceso de implementación. Por eso, no queremos, precisamente, que las veredas sean el resguardo de estacionamiento de motos. Una reivindicación, diría, histórica para el sector, ya que hace 20 años que existe en la ciudad de Resistencia y siempre es inconveniente, no para estacionar en la zona céntrica, tiene inconveniente con los inspectores, discusiones, a veces callejeras, con el propio trabajador. Y bueno, esto viene a solucionar esto, ¿no? Que nada más pretende liberar un poco al trabajador, agilizar el servicio, ya que nosotros tenemos la necesidad imperiosa de estacionar en el microcentro de resistencia, ya que la mayoría de nuestros clientes se encuentran en la zona céntrica de la ciudad. Es por ello que necesitamos una tolerancia, necesitamos, exigimos una tolerancia de un mínimo de 15 minutos para poder retirar el mandado o dejarlo, ¿no? Esto, la verdad, que es para nosotros algo inesperado, ¿no? Nunca pensamos que nos iba a tocar porque siempre venimos reclamando hace muchísimos años y de golpe, ¿no? Cambio de gobierno, después de 16 años se hace realidad este pedido. Un principio, ¿no? Más allá de las cuestiones laborales que también estamos exigiendo, esto es una reivindicación que viene a mejorar el servicio y también así la calidad de trabajo, ¿no? ¿no? Chau. 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 Chau.